Les voy a hacer rápidamente un resumen, Juan José ya está bien, realmente se luxó el hombro, fue muy fuerte porque cuando está salido el hombro es dolorosísimo, pero apenas llegó el helicóptero le puso morfina y cuando llegó al campamento le colocaron el hombro en el sitio y ya está, está súper bien se está tomando antiinflamatorios, pero está bastante bien ayer sí, efectivamente yo me tocó continuar solo, al principio salí con un amigo que llegó justo un amigo que nos hicimos en el Ruta 40, Nicolás Robledo de Colombia hemos estado siempre en contacto y miren como las cosas, nos llegó prácticamente a dar el soporte emocional que necesitábamos porque estábamos destrozados Juanjo y yo, porque teníamos que aplastar el helicóptero y bueno, ya es una pendejada, pero bueno, ya Juanjo está listo para reenganchar mañana la moto llegó acá hoy día y la están arreglando, fue una falla mecánica garrafal porque nunca en mi vida de motociclista, ni de Juanjo, ni de nunca nos ha pasado que se sale una llanta delantera es mal ajustado unos pernos que son cuatro con llave 10 y uno principal o sea, no debería haber pasado, más que nada si teníamos una moto nueva y con una asistencia española, entre comillas, profesional y cara, ¿no? así que, pero pasó pasó y la caída fue con mucha suerte fue una curva ancha y Juanjo se recién comenzó a acelerar y en esas rectas más o menos nosotros vamos a 120 no vamos a más porque siempre puede ser una piedra, no queremos arriesgarnos ya en la primera etapa me caí yo, me caí fuerte y tengo dolores de espalda un poquito pero decidimos no arriesgar nunca más, por decirlo de alguna manera y efectivamente al salir de la curva Juanjo se aceleró yo también aceleré y el rato que comenzamos a despegar, más o menos unos 80 kilómetros por hora le veo que la moto comienza a desbaratarse y Juanjo se sale volando Juanjo se dice que él sí logró frenar un poco entonces no sabemos a qué velocidad exactamente salió la llanta pero calculamos que entre 40 y 80 entonces imagínense que se salga una llanta delantera así que bueno, pero gracias a Dios con felicidad a todo hoy día me fui solo, etapa larguísima, larga, larga, larga pero ya estamos aquí en campamento y mañana vamos a salir con Juanjo estamos bien atrás porque perdimos tiempo la organización no me ha devuelto el tiempo todavía que perdí con el Juanjo C no me importa la verdad el tiempo, el puesto ni nada solo quisiera que me devuelvan el tiempo para salir un poco más temprano y llegar más temprano al campamento, nada más pero realmente el puesto no me interesa lo que vine es a tener una experiencia con Juanjo la estamos teniendo y ya hemos corrido 4, 5 etapas casi con la primera que fue 1A, 1B y ya la experiencia la tengo con mi hijo, la gozamos adentro, la sufrimos ya sé cómo es un Dakar, sé cómo es una etapa, sé cómo hay que hacerlo definitivamente cada vez esta carrera se está volviendo mucho más profesional la gente ya viene definitivamente a correr, no sé si antes era diferente pero ahora todo el mundo acelera y acelera duro en moto no hay ya de experiencias, la gente que corre aquí en realidad maneja moto yo les digo porque, bueno, tengo mi nivel medio por decirlo así y realmente la gente es muy rápida el primer día aceleramos con Juanjo y llegamos a 100 realmente si es que pudiéramos el siguiente día acelerar pudiéramos estar ahí entre 80 a 100 pero entre 80 puestos, 100 puestos pero definitivamente nos puede, a mí puede porque Juanjo no Juanjo va muy confiado, su manejo es perfecto y su navegación buena también entonces, no, Juanjo se está esperándome pero él también, él decidió y aceptó tener nuestra experiencia y bueno, estamos viviendo esa, no la carrera de él, sino la mía y definitivamente nos hemos planteado que es mi Dakar el Juanjo ya lo tuvo y es más que nada la experiencia de padre e hijo así que, mírenlo desde ese punto de vista Mauricio sí está andando muy rápido también en los abiertos, es rapidísimo en esas partes que a nosotros nos da miedo Mauricio Cueva es rápido, acelera mucho me da gusto verlo hacer eso está ahí, hoy día creo que ha escalado algunas posiciones está contento, ha entrenado mucho está físicamente súper fuerte y está con nosotros siempre y nosotros también estamos con él siempre así que eso es mis queridos amigos y es el reporte rápidamente que les puedo dar un abrazo a todos y si Dios quiere mañana una etapa entre comillas corta pero son 450 kilómetros creo pasado mañana igual y en el día de descanso me volveré a conectar y ahí sí haremos alguna cosa para ver